En los siguientes minutos y llevadas, como siempre, por la intención de animar a los oyentes a la lectura de los textos clásicos latinos, se han buscado personajes, mejor dicho, personas reales que vivieron en la antigua Roma y que tuvieron, en momentos claves de su existencia, un comportamiento ejemplar de valor, de honradez, de honestidad, que los ha convertido en auténticos modelos de vida. Y además hay que decir que estos personajes son mujeres. Para hablar de ellas, nos acompañan Genoveva García Alegre, profesora de la UNED. Buenos días. Buenos días, Isabel. Y María Victoria Fernández Abater, profesora de la UNED. ¿Ha sido fácil encontrar estos personajes? Pues no crean, no crean que ha sido fácil encontrar en la historia ejemplos positivos como los que buscábamos. Hay que leer mucho para encontrarlos. Y en esta ocasión hemos tenido que buscar mucho más de lo habitual, porque no queríamos acudir a ejemplos masculinos, queríamos hablarles hoy de mujeres ejemplares. Nos ha costado, nos ha costado, pero lo hemos conseguido y hemos encontrado ejemplos. Efectivamente, las mujeres tienen un protagonismo escaso en la literatura romana antigua, porque es el varón el que posee no solo la notoriedad social en exclusiva, sino también los derechos plenos en el ámbito privado. De cualquier forma, es en el ámbito privado en el que algunas mujeres romanas suelen recibir los más frecuentes elogios de sus contemporáneos. Los romanos consideraban a la matrona como el ideal de la mujer. La matrona era la domina o la señora de la casa y debía estar en posesión de unas determinadas virtudes como el pudor, la austeridad, la laboriosidad, la honestidad, y estar alejadas de otras debilidades como la ligereza o la frivolidad. Virtudes y defectos, todos ellos considerados en la antigua roma como propios del sexo femenino. La matrona modelo debía demostrar su honorabilidad personal para poder desempeñar juiciosamente la función que la sociedad romana le reservaba, que era la administración de la casa y la educación de los hijos. Pero a veces aparece alguna mujer realmente ejemplar y admirada. Una mujer que sobrepasa este papel que le tiene reservado su época y adopta actitudes o demuestra unas virtudes excepcionales como pueden ser la valentía, el arrojo o la fortaleza, por ejemplo. Unas virtudes y unas actitudes que son consideradas habitualmente como más propias de los hombres. Pues si les parece vamos a empezar con la historia de una de estas mujeres, con la historia de Lucrecia, que nos relata Livio en el libro primero de su historia de Roma. Y empezaremos por este personaje porque en ella se aunan esas virtudes que se le exigen a una mujer en su época y esas otras, excepcionales, que ante una situación desesperada le van a convertir en una heroína probablemente de cualquier época. Pues si, la historia de Lucrecia hay que situarla en la monarquía romana y es precisamente la muerte violenta de esta mujer la que, como nos relata Livio, desencadenará la revuelta que va a terminar con la tiranía monárquica. Lucrecia es una modélica matrona romana, pero su conflicto se va a iniciar cuando Colatino, su marido, se pavonea ante sus correligionarios de la fama de mujer hermosa, hacendosa y honesta que tiene su esposa. Esta arrogante actitud va a provocar en uno de ellos, Sexto Tarquinio, uno de los hijos del rey, unos deseos irrefrenables de poseerla. Pues vamos a oír mejor a Livio para percibir todos los detalles de la historia y los matices del carácter de la heroína. Dice Livio. Un día en que estaban estos bebiendo en la tienda de Sexto Tarquinio, en una cena en la que participaba también Colatino, hijo de Gerio, recayó la conversación sobre sus esposas. Cada uno ponía por las nubes a la suya. Enseguida se acalora la discusión y Colatino dice que no hay por qué seguir discutiendo, que en cuestión de horas se puede comprobar cuánto aventaja su lucrecia a las demás. Dado que somos jóvenes y fuertes, ¿por qué no montamos a caballo y vamos a cerciorarnos personalmente del comportamiento de nuestras mujeres? Que cada uno dé un valor definitivo a lo que vea con sus propios ojos ante la llegada inesperada del marido. El vino los había encendido. Vamos ya, dicen todos. A galope tendido vuelan a Roma. Llegan al empezar a oscurecer. Continúan hasta llegar a Colacia y allí encuentran a Lucrecia. No como a las nueras del rey a las que habían visto entreteniendo el tiempo con sus amigas en un suntuoso banquete, sino trabajando la lana bien entrada la noche, sentada en medio de su casa, rodeada por sus esclavas también en vela. Lucrecia se llevó la palma en aquella disputa acerca de las mujeres. La llegada de su esposo y de los tarquinios fue recibida con afabilidad. El marido tiene la cortesía de invitar a los príncipes. Entonces se apodera de sexto tarquinio el deseo funesto de poseer por la fuerza a Lucrecia, seducido por su belleza unida a su recato ejemplar. Por fin, después de una noche de entretenimientos propios de la juventud regresan al campamento. Pasados algunos días, sexto tarquinio, a espaldas de Colatino, vuelve a Colacia con un solo acompañante. Ajenos a sus propósitos, lo recibieron atentamente. Después de la cena fue conducido al aposento de los huéspedes. Encendido por la pasión, cuando le pareció que en torno suyo todo estaba tranquilo y que todos estaban dormidos, desenvainó la espada, se acercó a Lucrecia que estaba dormida y apretando el pecho con la mano izquierda le dice, silencio Lucrecia, soy sexto tarquinio, estoy empuñando la espada, si das una voz te mato. Al despertar despavorida a la mujer se vio sin ayuda alguna y al borde de una muerte inminente. Entre tanto, tarquinio le confesaba su amor, suplicaba, alternaba amenazas y súplicas, trataba por todos los medios de doblegar la voluntad de la mujer. Al verla firme y sin ceder ni siquiera ante el miedo a morir, acentúa su miedo con la amenaza del deshonor. Le dice que junto a su cadáver colocará el de un esclavo degollado y desnudo para que se diga que ha sido muerta en degradante adulterio. El miedo a tal deshonor doblegó aquella virtud inquebrantable y tarquinio, como si hubiese sido la pasión la que había salido triunfante, se marchó orgulloso de haber arrebatado el honor a una mujer. Lucrecia, abatida por tan tremenda desdicha, envía a un mismo mensajero a su padre a Roma y a su marido a Ardea, a decirles que vengan cada uno con un amigo de confianza. Al llegar los suyos rompió a llorar y al preguntarle a su esposo. —¿Estás bien? —contestó. —No. ¿Cómo puede estar bien una mujer que ha perdido el honor? Colatino, hay huellas de otro hombre en tu lecho. Ahora bien, únicamente mi cuerpo ha sido violado. Mi voluntad es inocente. Mi muerte te dará fe de ello. Pero dadme la diestra y la palabra de que el culpable no quedará sin castigo. Es esto Tarquinio, el que comportándose como un enemigo, en lugar de como un huésped, la pasada noche vino aquí a robar, armado y por la fuerza. Un placer funesto para mí y para él, si vosotros sois hombres. Todos dan su palabra, uno tras otro. Tratan de mitigar su interno dolor responsabilizando de la culpa al autor del atropello y no a la que se ha visto forzada, que es la voluntad la que comete la falta, no el cuerpo. Y no hay culpa donde no ha habido intencionalidad. Vosotros veréis cuál es su merecido. Por mi parte, aunque me absuelvo de culpa, no me eximo de castigo. En adelante, ninguna mujer deshonrada tomará a Lucrecia como ejemplo para seguir con vida. Se clavó en el corazón un cuchillo que tenía oculto entre sus ropas y, doblándose sobre su herida, se desplomó moribunda ante los gritos de su marido y de su padre. Hemos oído cómo Lucrecia tiene un comportamiento heroico en defensa de la virtus de la matrona romana. Ella, que es un modelo de matrona, hacendosa, honesta, virtuosa, según la antigua moralidad romana, ante una situación límite, va más allá y adopta una actitud heroica. Demuestra efectivamente una dignidad extrema que se hace más elocuente por ser una mujer. Una dignidad que se contrapone con ciertas actitudes que adoptan algunos hombres en este mismo relato, como puede ser con la arrogancia de su marido cuando se van a gloria de las virtudes de su esposa y, sobre todo, con el orgullo vano de su agresor, que queda patente cuando, después del acto criminal, nos dice Livio, Tarquinio, como si hubiese sido la pasión la que ha salido triunfante, se marchó orgulloso de haber arrebatado el honor a una mujer. Con esto queda clarísimo la virtud de la mujer y la cobardía de los hombres. Pues sí, porque Lucrecia defiende con arrojo y valentía su castidad y, aunque no puede conservarla, sin embargo sí que repara este ultraje y su buen nombre exigiendo venganza y dándose muerte ella con su propia mano. Finalmente, la venganza estará a la altura de su heroica actitud, ya que provoca la desaparición de la monarquía romana. Pues vamos a continuar ahora con dos ejemplos narrados por dos autores coetáneos. ¿De qué época? Pertenecen a la época del imperio, a la terrible época del imperio, nada más. Ellos además son amigos, nos estamos refiriendo a Plinio el joven y a Tácito. De especial relevancia es que ambos autores, cuando nos relatan el caso ejemplar, no se limitan a describirnos los hechos, sino que cierran la historia añadiendo además un juicio propio. Un juicio que valora y realza expresamente el mérito de la actuación como única y merecedora de la admiración y memoria. La actuación de estas mujeres, porque estamos y seguimos hablando de mujeres, se convierte así en un ejemplo. Sí, exactamente. Acaba convirtiéndose en un ejemplo de vida en unos aspectos muy distintos. Plinio, por ejemplo, en la primera historia, Plinio el joven habla en una de sus cartas enviada a Cecilio Nepote del comportamiento ejemplar de Arria la Mayor, casada con Ceci Napeto. Los dos eran unos personajes muy importantes y de gran relevancia en el reinado del emperador Claudio. Y además Arria era una mujer muy conocida por su valerosa y ejemplar muerte. Pero en su carta a Nepote dice Plinio que Fania, la nieta de Arria, le contó sobre su abuela hechos menos conocidos y gloriosos que el de su muerte, aunque no menos notables. De todos los que nos cuenta, yo creo que en esa carta, yo creo que este es el que parece conmover más a Plinio. Ceci Napeto se encontraba enfermo así como su hijo, los dos de muerte según se creía. El hijo murió, un joven de eximia belleza y una discreción igualmente extraordinaria, y querido por sus padres por estas cualidades tanto como por ser su hijo. De tal manera su madre preparó el funeral, de tal manera dirigió el cortejo fúnebre, que su esposo no llegó a enterarse. Más aún, cuantas veces ella entraba en su habitación, fingía que su hijo todavía estaba vivo y que incluso estaba mejor, y siempre que su esposo le preguntaba cómo se encontraba el muchacho, le respondía, ha descansado bien, ha comido con apetito. Luego, cuando las lágrimas largo tiempo retenidas vencían su coraje y brotaban, salía de la habitación, entonces entregaba su dolor. Una vez calmado su ánimo, con los ojos secos y el rostro compuesto, regresaba como si hubiese dejado la pérdida de su hijo, por así decirlo, fuera de la habitación. Bueno y ahora, antes de emitir ese juicio final, que suelen emitir tanto Tácito como Plinio, sobre esta increíble actuación de Arria, Plinio recuerda su acto más valeroso y conocido. Los antecedentes del caso son estos, más o menos. Aulo Cecina Peto, marido de Arria, participó en la revuelta contra Claudio, que fracasó, y como castigo se le ordenó darse muerte, que era una cosa bastante habitual en esa época. Peto, con el puñal en la mano, duda a la hora de clavárselo, y ese es el momento al que retrocede Plinio para compararlo con el ejemplo que acabamos de leer. Fue realmente un acto glorioso de la misma Arria, el desenvainar el hierro, atravesarse el pecho, arrancarse el puñal, entregárselo al marido y añadir aquellas palabras inmortales, yo diría que casi divinas, Peto, no duele. En latín Peto non dolet, así de fácil y así de impactante. Este emocionante suceso le sirve a Plinio para emitir un juicio final al comparar la valerosa muerte de Arria con esta actuación sublime de fortaleza y de amor hacia su marido enfermo, ocultándole que su hijo ha muerto. Dice así Plinio. Pero al realizar estos actos heroicos, al decir estas palabras admirables, ella tenía ante sus ojos su propia gloria, su inmortalidad. Era sin duda más digno de encomio, sin la recompensa de la inmortalidad, sin la recompensa de la gloria, disimular su llanto, ocultar su dolor y habiendo perdido el hijo, actuar como si aún se fuese madre. Y vamos a pasar al tercer ejemplo, al último ejemplo. ¿Quién es la protagonista de él? Pues la protagonista del último ejemplo tiene mucha menos categoría que las dos mujeres anteriores, no pertenece a ninguna Gens, o sea, una familia ilustre y se trata de una libertad. Su nombre es Epícaris. La primera referencia que hace tácito al personaje es cuando habla de la conjura montada contra Nerón y de los conjurados y su actitud medrosa y dubitativa. La descripción de Epícaris se va perfilando mediante unos cuantos rasgos dispersos y subjetivos que nos va proporcionando el autor. No muestra ninguna simpatía hacia ella al introducirla. Mientras tanto, como vacilaban postergando su esperanza y su miedo, una cierta Epícaris, que no se sabe cómo se había enterado del asunto, pues nunca antes había tenido preocupación alguna por la decencia, se dedicaba a provocar e increpar a los conjurados. Epícaris, como vemos, es una mujer inquieta y activa, así que harta de la actitud de ellos, intenta comprometer en la conjura a los jefes de la flota de Miseno y empieza a ponerse en contacto con el comandante Volusio Próculo, uno de los asesinos de la madre de Nerón. Próculo le da esperanzas a la mujer de que pudiera adherirse a la conjura y Epícaris entonces le cuenta muchos datos sobre ésta. Pero la libertad, además de activa, es precavida y valerosa y sólo se arriesga a ella porque Epícaris... Sin embargo, cayó los nombres de los conjurados. Próculo no es como Epícaris porque sigue diciendo tácito. Por ello, a pesar de que Próculo denunció a Nerón lo que había oído, su testimonio resultó inútil. En efecto, se hizo comparecer a Epícaris para un careo con el denunciante, pero al no poder apoyarse éste en testigos, le fue fácil refutarlo. Y finalmente, cuando parece que Epícaris ha salido victoriosa, añade tácito un detalle que parece menor en ese momento pero que será definitivo para el desenlace del caso. De todos modos, se la retuvo en prisión, toda vez que Nerón sospechaba que la denuncia no era falsa. A partir de este momento, como si de una pila de piezas de dominó se tratase, uno a uno, vemos cómo van cayendo todos los conjurados empujados unos por otros con acusaciones, delaciones y traiciones, porque, como señala tácito explícitamente, no soportaron la perspectiva y amenaza del tormento. A tanto llegó la vileza que entre los delatados hubo quienes comprados con la promesa de la impunidad, denunciaron Lucano a su propia madre, Quinciano y Seneción a sus principales amigos. Y precisamente ahora, en medio de esta atroz situación, vuelve Epícaris a escena. Entretanto, Nerón, recordando que por la denuncia de Evolusio Próculo estaba detenida Epícaris y pensando que su cuerpo de mujer no soportaría el dolor, da orden de que la desgarren en el tormento. Ahora hacen su aparición de manera explícita el valor, la entereza y la fidelidad de Epícaris. Pero a ella, ni los azotes, ni el fuego, ni la ira de los que la torturaban más encarnizadamente, precisamente para no ser humillados por una mujer, lograron hacerla desistir de negar las acusaciones. Y así burló el primer día de interrogatorio. Al día siguiente, cuando la llevaban a los mismos suplicios en una silla, pues no podía tenerse sobre sus miembros descoyuntados, se quitó del pecho la banda que la sujetaba. Formó una especie de lazo atado a la cimbra de la silla. Metió en él su cuello y, haciendo peso con su cuerpo, logró exhalar su ya exhausto espíritu. Y aquí está, creo yo, el mejor fragmento del texto, lo que vamos a leer ahora. Aquí Tácito se explaya enfrentando la actuación de Epícaris y de los conjurados en una comparación demoledora por su objetividad, que resulta ser una implacable condena explícita. Más pleclaro fue el ejemplo que dio esta mujer libertad en una situación tan extrema, protegiendo a personas ajenas y casi desconocidas. Cuando ciudadanos libres, varones y caballeros romanos, y también senadores, no tocados por la tortura, traicionaba cada cual a sus personas más queridas. Es efectivamente demoledor. Y hasta aquí estos ejemplos que hemos puesto en estos minutos, en los que queremos acercar a la lectura de los clásicos. Pues sí, lo que intentamos cada año, y con estas pequeñas notas, queremos que nuestros oyentes, nuestros alumnos, cualquier oyente, se inicie en la lectura de los clásicos. En realidad, todo lo que sacamos es simplemente de haber abierto el texto de Tácito, el texto de Livio, y inmediatamente pasan las páginas y empiezan a encontrar cosas absolutamente maravillosas, que son de la vida de entonces, pero sirven para la vida de ahora, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias.